Música Sean todos bienvenidos a esta celebración dominical. Estamos ya en el décimo segundo domingo del tiempo ordinario. La liturgia de este día nos presenta el camino propio de Jesús que implicará que su corazón manso y humilde sea traspasado en la cruz para que brote de él un río de misericordia para salvación de la humanidad. Él, aun siendo el Mesías, recorrerá este sendero de sufrimiento para ser fiel al proyecto del Padre, entregando su vida por nosotros. Ese es ahora nuestro propio camino, ya que una vez que confesamos nuestra fe en él, nos toca seguirlo con nuestra propia cruz y con disposición entregar nuestra propia vida por los demás. Nos ponemos todos de pie para recibir al que preside. Música Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Él es el lirio de los valles, Él es la roca y el pastor. Él es la estrella más hermosa, todos deben escuchar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bien hermanos, en este domingo, en que celebramos ya la victoria de Cristo sobre nuestros pecados y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Amén. Amén. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, en la tierra, pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra, pásalos por el amado. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, Y en la tierra pásanos por el amado Oremos Concédenos vivir siempre Señor en el amor y respeto a tu santo nombre Porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén En esta primera lectura el profeta Zacarías describe la efusión del Espíritu sobre la dinastía de David A la vez que anuncia a uno cuyo corazón será traspasado y traerá salvación para su pueblo Es una profecía de la muerte de Jesús Escuchemos Lectura de la profecía de Zacarías Así dice el Señor Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén Un espíritu de gracia y de clemencia Me mirarán a mí a quien traspasaron Harán llanto como llanto por el Hijo único Y llorarán como se llora el Primogénito Aquel día será grande el luto en Jerusalén Como el luto de Adá Primón en el Valle de Meguido Aquel día se alumbrará un manantial A la dinastía de David y a los habitantes de Jerusalén Contra pecados e impurezas Palabra de Dios Te alabamos Señor Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Oh Dios tú eres mi Dios Por ti madrugo mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca agostada sin agua Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabará mis labios Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré como de enjundia y de manteca Y mis labios te alabarán jubilosos Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Porque fuiste es mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío En esta segunda lectura En su carta a los Gálatas San Pablo nos dice Que la fe en Cristo nos justifica ante Dios Por ella y por nuestro bautismo Somos constituidos hijos de Dios No hay distinciones entre nosotros Somos uno en el espíritu Y por el bautismo nos ha hecho uno con él Escuchemos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo Os habéis revestido de Cristo Ya no hay distinción entre judíos y gentiles Esclavos y libres Hombres y mujeres Porque todos sois uno en Cristo Jesús Y si sois de Cristo Sois descendencia de Abraham Y herederos de la promesa Palabra de Dios Te alabamos Señor Mis ovejas escuchan mi voz Dice el Señor Y yo las conozco Y ellas me siguen El evangelio de hoy Enfrenta a los hombres de todos los siglos Con la pregunta de Cristo ¿Quién dice la gente que soy yo? Cristo anuncia su pasión y muerte Y añadió las condiciones para sus seguidores Abnegación Sufrimiento Y disponibilidad absoluta Deja claro que la fe en él Es un compromiso de relación personal con él Que conlleva cargar con su cruz Y seguirle Nos ponemos todos de pie Para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Jesús es, Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Jesús es, Jesús es Señor El Señor esté con todos ustedes Y con su Espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Aleluya 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 Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron Unos que Juan el Bautista Otros que Elías Otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas Él les preguntó ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo El Mesías de Dios Él les prohibió determinantemente decírselo a nadie y a nadie El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser desechado por los ancianos Sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado Y resucitar al tercer día Y dirigiéndose a todos dijo El que quiera seguirme Que se niegue a sí mismo Cargue con su cruz cada día Y venga conmigo Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tomen asiento por favor Bien hermanos Para este domingo del tiempo ordinario Para todos los que estamos participando en esta Santa Misa También para todos aquellos que nos están siguiendo a través de la televisión Que están por algún motivo particular Que no pueden asistir a sus parroquias Que están en la cama de un hospital Que están confinados en sus casas Por enfermedad, por dificultades Porque son mayores ya de edad Que no pueden moverse solos a la parroquia El Señor lleno de misericordia Va en asistencia de todas estas necesidades A través de esta misa televisiva Televisada, perdón Con esta bellísima liturgia La palabra de este domingo Este domingo El Señor pone delante de cada uno de nosotros La realidad del don tan grande Que el Señor ha puesto en nuestros corazones Que es el don del bautismo A través del don del bautismo Para muchas personas que no son practicantes O que no están muy bien informadas El rito del bautismo no es simplemente No es una fiesta que se celebra para los niños en la parroquia El rito del bautismo para nosotros es un sacramento Que hace que Dios pone en nuestra alma La naturaleza de ser hijos de Dios Primero somos criaturas de Dios Y Dios ama todas sus criaturas Dios está enamorado de su creación Y Dios ama todas sus criaturas Y al ser humano más todavía Pero no es lo mismo ser criatura de Dios Que ser hijo de Dios ¿Y cuál es la diferencia entre ser criatura de Dios Y ser hijo de Dios? El hijo se parece mucho a su padre El hijo se parece a su madre Y no solamente es una cuestión física De que tiene los mismos ojos La misma mirada Sino también hasta caracterialmente Gesticulan igual Se ríen igual Se enojan de la misma forma Tienen la misma capacidad De la misma forma de expresar sus sentimientos De reírse, de llorar Un hijo se parece a su papá Incluso si usted ve a un niño Sin conocer a su papá Y de repente ve a un señor Y dice Ah pues ese niño es hijo de ese señor Porque tiene la misma cara Se mueve igual Camina igual que él Se expresa como él Cuando se ríe, se ríe como él Cuando llora, llora como él Por tanto yo reconozco Que ese papá Ese señor es hijo Es el papá de ese niño Porque es igualito a él Un cristiano es eso Es lo que habla San Pablo La segunda lectura Hemos sido revestidos de Cristo El día de nuestro bautismo Con ese don tan grande Que el Espíritu Santo ha puesto En nuestros corazones Ser hijos de Dios Y el día de nuestro bautismo En algunos casos Cuando éramos pequeños En otros casos Cuando ya son mayores Ese don tiene que ir creciendo Tiene que ir madurando Por eso la iglesia ha puesto siempre A nuestros padres Y a nuestros padrinos Que tienen esta misión De ayudarnos ¿A qué cosa? A que esta semilla Que Dios pone el día Nuestro bautismo Vaya creciendo Y vaya dando los frutos Para los cuales Ha sido destinada Y que no sea una semilla Que se quede estéril Una semilla que se queda ahí Sin llegar a convertirse En el árbol Y sin llegar a dar Los frutos De vida eterna Que Dios ha destinado Para nosotros Y es ahí donde entra El evangelio Que acabamos de proclamar El evangelio Según San Lucas Que nos ayude a entender Este don tan grande Que tenemos los cristianos De ser hijos de Dios Está Jesucristo Con sus apóstoles Con el círculo Más cercano a él De los doce Y este episodio Sucede justamente Cuando Jesús Los envía de dos en dos Anunciar que el reino De los cielos Ya ha llegado Y entonces Esta escena Del evangelio de hoy Es cuando ellos Vuelven de la misión De ver No sé si ustedes Se acuerdan perfectamente En el evangelio Cuando Jesús Los envía de dos en dos Y que le dicen Yo los envío de dos en dos Vayan Sin dos túnicas Sin dos bastones Sin dinero Sin nada Porque Dios va a ir delante de ustedes Y Dios les va a cuidar Y toda la potencia de Dios Va con ustedes No tengan miedo Vayan que yo les envío Cuando los apóstoles regresan De esta misión Que regresan contentísimos Porque han visto Que efectivamente Jesús les ha cumplido su palabra Y Dios La asistencia de Dios Ha estado con ellos Les ha asistido Les ha potenciado Han incluso actuado milagros En el nombre del Señor Han expulsado demonios Han curado enfermos Están contentísimos Entonces cuando Jesús Les hace esta pregunta Muy bien Yo estoy de acuerdo Y estoy contento Que ustedes estén contentos Pero vamos a ver Déjenme hacer una pregunta Interesante a ustedes Allá afuera La gente ¿Quién dicen que soy yo? Los apóstoles Casi casi un poco Casi hasta riéndose un poco Dicen No pues Algunos dicen Que eres Juan el Bautista Resucitado Otro de unos Profetas que ha vuelto Otros que Elías O sea Al final de cuentas Los apóstoles Comienzan a decirle Distintas versiones De lo que piensa la gente Que es Jesús De Nazaret Y dice Jesús Pues muy bien Yo entiendo Que allá afuera La gente no entienda No tenga tan claro Quien sea yo Pero ahora la pregunta Es distinta Ahora la pregunta Es para ti Tú quien dices Que soy yo Tú que has comido Conmigo Tú que me has Escuchado predicar Tú que has contemplado Todos los milagros Que he realizado Ustedes los doce apóstoles Que han estado conmigo Cuando he caminado Sobre el agua Cuando he multiplicado Los panes Cuando he resucitado La hija de Jairo Cuando he hecho Todos los grandes milagros Muy bien Tú quien dices Yo ya sé lo que dice la gente Ahora mi pregunta Es para ti Tú quien dices de mi Que dices de mi perdón Quien soy yo Los apóstoles Se quedan un poco así Sin saber que contestar Y entonces Cuando salta Pedro Diciendo Tú eres el hijo de Dios El Mesías Porque lo que tú has hecho No lo ha hecho nadie Muy bien Ahora vamos a este episodio Esta parte del evangelio Esta escena Hay que llevarla a nuestra vida A lo que cada uno de nosotros Está viviendo Para que no se quede así Solamente en el aire En teoría En una historia pasada No es palabra de Dios Y Dios hablando a nosotros El día de hoy El Señor puede perfectamente A nosotros Los cristianos Preguntarnos Tú que dices Quien soy yo Yo sé perfectamente Allá afuera La gente que piensa de mi Allá afuera La gente que no tiene fe La gente que no es practicante Gente muy buena Si tú quieres Pero gente que no es practicante Ellos sé que dicen Que dicen de mi Que la iglesia Es una cosa obsoleta Anticuada Del siglo pasado Que la religión La misa Eso son cuestiones Para las abuelitas Para la gente Que ya está mayor Que no tiene nada que hacer En la vida Y como se entretienen Pues yendo a misa Rezando el rosario Y es una cuestión De gente mayor Para nosotros La gente moderna Eso ya está pasado de moda Ya yo no voy a perder El tiempo ahí Yo mejor me dedico A otras cosas más productivas Ya sé que Ya sé que la iglesia Ahí Jesucristo Ya es una cosa anticuada Del siglo pasado Yo sé que allá afuera La gente piensa eso Ahora la pregunta De Jesús No es para la gente allá afuera La pregunta de Jesús Es para la gente De aquí adentro Para ti que me estás escuchando Para ti que has escuchado La proclamación De este evangelio Hoy Jesús te pregunta a ti Tú que dices de mí No me interesa Lo que dice la gente allá afuera Ellos no tienen culpa No tienen responsabilidad de esto Yo a ti si te pregunto Tú que dices de mí Tú has recibido el bautismo Tú has recibido el sacramento De la eucaristía constantemente Tú has recibido el sacramento De la reconciliación Hay quienes han recibido Otros sacramentos Como el sacramento del matrimonio El sacramento del orden El sacramento de la unción De los enfermos Has constantemente estado conmigo Has constantemente recibido La gracia del Espíritu Santo A través de tantísimos medios El día de hoy Tú que dices de mí Yo sé lo que dicen allá afuera de mí Ahora yo te pregunto Tú que dices de mí Contestas Te quedas como los apóstoles Sin saber qué responder Así con la boca cerrada Abriendo los ojos O eres como Pedro Que Pedro dice No, es que tú eres el hijo de Dios Tú eres el Mesías No eres ningún profeta reencarnado Ni ningún hombre No, no, no Tú eres el hijo de Dios Porque lo que tú has hecho Conmigo No lo ha hecho nadie Y ningún gran profeta Podría hacerlo Ahora por qué La cosa interesante Es ver por qué Pedro responde de esta forma Y es la parte conclusiva Del Evangelio Que nos puede ayudar a nosotros Que puede ser una respuesta De Dios De vida eterna De consolación inmensa Para el corazón De muchos de los que están Escuchando esta Santa Misa Pedro por qué Le responde así a Jesús ¿Por qué? Porque era solamente impulsivo Porque era solamente Un hombre que quería mucho Al Señor No Pedro tiene hechos Por los cuales Él puede asegurar Que Jesús de Nazaret No es un profeta solamente Sino que es el hijo de Dios ¿Cuáles son estos hechos Que tiene Pedro Entre sus manos? Solamente los grandes milagros Que caminó sobre el agua Que multiplicó los panes Que resucitó muertos Que curó enfermos Que curó a su suegra Pedro dice Que él es el hijo de Dios Porque lo que Jesús Ha hecho en Pedro No lo ha hecho nadie Y el milagro Que Jesús Ha realizado en Pedro En el alma de Pedro En el corazón de Pedro Supera completamente Los grandísimos milagros Que ha hecho Jesús Y ahora vamos a entender Esto muy bien ¿Cuál es el grandísimo Gran milagro Que realizó Jesús de Nazaret En la persona de Pedro? No sé si tú te acuerdas Que Pedro Vive en Cafarnaún En el territorio de Galilea Donde está el lago de Galilea Y que también ahí en Cafarnaún Vivía otro Que se llamaba Mateo También apóstol Que también ese mismo día Estaba ahí sentado con ellos Pero que este no era pescador No era como Pedro, Santiago, Juan Que se dedicaban a la pesca Mateo era el publicano Es decir, el publicano Era aquel que se dedicaba Que trabajaba para los romanos A esta nación que había Invadido el pueblo de Israel Que había digamos En cierta forma Conquistado al pueblo de Israel Y que todo el pueblo de Israel Estaba obligado a pagar Caros y duros impuestos a Roma A los romanos Si Pedro pescaba 20 peces al día 15 eran para Roma Y 3 para Mateo, el publicano Y Pedro se quedaba con 2 A ver si los vendía Entonces obviamente Mateo el publicano Era un grandísimo ladrón Era un gran ladrón Era un corrupto Era un traidor de la patria Era un traidor de la fe también Porque servía a la nación opresiva Y le hacía la vida imposible A sus hermanos A los judíos A Pedro Por tanto Toda Cafarnaún Toda la aldea Todas las ciudades Odiaban con todo su corazón A este hombre Y si tú quieres Hasta con justa razón ¿Por qué? Porque era un ladrón Los oprimía Era un cobarde Era un traidor Era de la peor carña Que podía existir Entonces ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque un día Jesús de Nazaret Pasa Y llama a Mateo El publicano Le dice Deja lo que estás haciendo Que estaba contando El dinero que se acababa De robar El dinero de las viudas El dinero de los huérfanos El dinero de los matrimonios De las familias Para él quedarse Una buena parte Y la otra parte Dársela a Roma Está él contando el dinero Pero digamos Que Jesús Lo agarra Con las manos En la masa Con el pecado Entre las manos Le dice Deja eso Ven y sígueme Pero de la igual forma Que pasó un día Delante de la playa Y llamó a Pedro A Santiago y a Juan Y le dijo Dejen las redes Y sígueme Porque les haré Pescadores de hombres Y Pedro no puede entender Cómo Jesús llama A este hombre Que es un pecador Que es su enemigo Que por años Lo ha odiado En lo más profundo De su corazón Y resulta Que estando juntos Pedro y Mateo El publicano Con Jesús de Nazaret Acompañándolo En todas sus misiones En todos sus milagros En todas sus predicaciones A Pedro le sucede Un grandísimo milagro En lo profundo del corazón Que puede perdonar A este hombre Y no solamente perdonarlo De dientes para afuera Decir, decir Ya lo perdoné No, no En lo profundo De su corazón Antes no lo podía ver Vamos, como se dice El dicho No lo podía ver Ni en pintura Y ahora ya está Sentado con él Y come con él Y se fue en misión Con él Y es parte de una misión Con él Y ese grandísimo milagro Que le ha quitado el odio Que le ha quitado el rencor Que le ha quitado Los deseos de venganza Dice, ese milagro Solamente lo puede realizar Dios Que alguien camine por el agua Pues está bien Que multiplique panes Que resucite muertos Está bien Haberme quitado el odio Del corazón Eso solamente Dios Lo puede realizar Haberme quitado el deseo De venganza Haberme quitado la ira Haberme quitado todos los juicios La murmuración La maldicencia Ustedes no tienen ni idea Todo lo que decía Pedro Lo mal que ha hablado De Mateo el publicano Y el día de hoy Estoy sentado con él Y lo considero mi hermano Y le quiero como un hermano Eso es un milagro Que solamente Dios puede realizar Por tanto Jesús Tú eres el hijo de Dios Porque nadie ha hecho ese milagro Conmigo Y se voltea para otro lado Y ve asentada la Magdalena Que la conoce Que era una mujer De muy mala vida De muy mala fama Y la ve ahí Una santa Transformada Eso solamente Lo puede realizar Dios Por eso Jesús le dice Perdón Pedro le dice Tú eres el hijo de Dios El Mesías Tú solamente tienes Palabras de vida eterna Entonces Jesús A esta A este descubrimiento Que hace Pedro De que no De que realmente Ha descubierto en él En alguien que tiene capacidad De transformar el corazón Del hombre Le dice Pues muy bien El que quiera venir detrás de mí Que tome su cruz Y que me siga El que quiera venir detrás de mí Que tome su cruz Y me siga A nosotros El día de hoy En este domingo El Señor nos invita A tomar esta cruz Porque todos nosotros En nuestra vida Quien no Tiene un Mateo Publicano al lado Que le ha hecho Que sus pecados Le han hecho la vida difícil A uno Que sus pecados Nos hacen sufrir Como los pecados de Mateo Hacen sufrir A Pedro y a toda su familia Y a toda la aldea Y para Pedro Contemplar a Mateo Junto a él Significaba una cruz Tenía que morir A sí mismo Y como Pedro Accede Entrar en esa cruz Que Dios Que Jesús le está imponiendo En ese día Jesús encuentra Pedro, perdón Pedro encuentra La resurrección Encuentra el perdón Encuentra la reconciliación A nosotros A ti que me estás Escuchando en tu casa Mira a ver Que Mateo El Publicano Tienes tú en tu historia Que Dios te ofrece Con su gracia Como la gracia Del bautismo Que él te ha puesto El día de tu bautismo De ser hijo de Dios De perdonar Como Dios perdona De amar Como Dios ama De mirar al otro Como Dios lo mira De reconciliarte Con el otro Que Dios Esa gracia La ha puesto En nuestra alma En nuestro corazón Mira a ver Que Dios En este domingo Te ofrece la libertad De poder liberarte De tanto odio De tanto rencor De tantas cosas Que lo único Que han hecho Ha sido hacerte La vida más difícil Pues el Señor A través de la gracia Del bautismo Que tú tienes Te ofrece Te ofrece la libertad Como se la concedió A Pedro un día Por eso hermanos Llenos de alegría De paz De esperanza En el Señor Pues nos ponemos de pie Y profesamos nuestra fe La fe en que cosa En este Jesús de Nazaret El Mesías Que si viene de Dios Que si tiene capacidad De curar Nuestros corazones Y por eso Con esperanza Entremos en la cruz Que nos pone enfrente Porque en esa cruz No nos encuentra Solamente la pasión Si no es la puerta Para entrar En la resurrección Como Pedro Que encontró La resurrección En su historia Perdonando A Mateo El Publicano Nos ponemos de pie Y profesamos nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo De la tierra De todos los discípulos El discípulo Créeme en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engenrado No creado De la misma naturaleza De mi Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó De manera bíblica Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En el tiempo De con su tierra Padeció Y fue sepultado Y resucitó Y resucitó al tercer día Seguras escrituras Y apostólicas Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida De nuestro futuro Amén Presentemos hermanos Al Señor Todas nuestras intenciones Pidamos Para todo el pueblo cristiano La abundancia De la bondad divina Cristo Óyenos Cristo Óyenos Imploremos La largueza De los dones espirituales Para todos los no creyentes Cristo Óyenos Simplifiquemos La fortaleza Del Señor Para todos los que gobiernan Las naciones Cristo Óyenos Pidamos al Señor Que gobierne el mundo Tiempo bueno Y maduración De los frutos Cristo Óyenos Roguemos al Señor Por todos nuestros hermanos Que no han podido venir A esta celebración Cristo Óyenos Oremos al Juez De todos los hombres Por el descanso eterno De los fieles difuntos Cristo Óyenos Pidamos La clemencia Del Salvador Para todos nosotros Que imploramos Con fe La misericordia Del Señor Cristo Óyenos Imploremos La misericordia De Cristo El Señor En favor nuestro Y de nuestros familiares Confiando En la bondad Del Señor Cristo Óyenos Escucha Padre Santo También todas las intenciones De aquellos hermanos Que están Siguiendo esta misa A través de la televisión Por todos aquellos Que se encuentran En situaciones Dramáticas De enfermedad De enfermedad De soledad De angustia De tristeza En este domingo Que celebramos Tu resurrección Visita a todos Estos hermanos nuestros Y que la Santísima Virgen María Pueda mostrarles El rostro De la resurrección Roguemos al Señor Podemos sentar Todo lo poco que soy Yo te lo ofrezco Todo el vacío que soy Yo te lo ofrezco Todo el tiempo que perdí Inútilmente Buscando gloria sin ti Yo te lo ofrezco Todo el amor que manché Con mi egoísmo Todo lo que pude ser Y que no he sido Lo que pude salvar Y se ha perdido Lo pongo en tus manos Inmesas pidiendo perdón Orad en manos Para que ese sacrificio Mi vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Sea de tus manos Es sacrificio Para la alabanza Y la gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda nuestra Salud de Cristo Acepta Señor Este sacrificio De reconciliación Y alabanza Para que purificados Por su poder Te agrademos Con la ofrenda De nuestro amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté Con todos ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado De esta acción Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque reconocemos Como obra De tu poder Admirable No solo haber socorrido Nuestra débil naturaleza Con la fuerza De tu divinidad Sino haber provisto El remedio En la misma debilidad Humana Y de lo que era Nuestra ruina Haber hecho Nuestra salvación Por Cristo Señor Nuestro Por él Los ángeles Te cantan Con júbilo eterno Y nosotros Nos unimos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Hosanna En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo El Cardenal Nicolás de Jesús Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos la oración Que el mismo Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros Nuestro reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro mal De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Provenamos A los que nos ofenden No nos descares En la tentación Líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de nuestro Señor Jesucristo Este con todos ustedes Y con sus siglos Como hermanos Como hijos de Dios Intercambiemos la paz Recibe la, recibe la, recibe la Recibe la, recibe la Que esta es la paz Que el mundo no te puede dar Recibe la, recibe la Que esta es la paz Que el mundo no te puede dar Que el mundo no te puede dar La paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que estres a casa Pero una palabra tuya Vas a la paz Amén 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 Amén. 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 Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuanto celebramos en cada Eucaristía, sea para nosotros prenda de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La misa ha terminado, pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí.